Vamos a ver un tema sabroso para dedicarlo a la buena música, a la gente que gusta de avena, de la música sabrosa. Esto se llama La Buena, La Buena Salomé. ¡Ave María Purísima! ¡Qué sabor! Y eso tiene el saborcito, el saborcito de los años 90. ¡Venga todos! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Vamos a ver todo el mundo! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Qué sabor! ¡Qué saborcito! ¡Gordo! ¡Sabor! El pequeño Alex, la ya que se va a manjarla, deja las hojas de vaca, moralo, para los hombres, se va a contigo hoy. ¡Vale, Jalsi! ¡Qué desmadres! ¡Den Patrinchan! ¡Patrinchan presente! ¡Den Patrinchan! ¡Hay que mover los pies! ¡Y escucha el camino comienza! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡Van a vivir, van a ver vivas! ¡Mi hermosa Tania! Ahora, sal de la boda Para dedicárselo A toda la bandita Para J.8 TV Mi compañero J.8 TV Para Dr. Chávez San Manuel Montes Escúchala A que mover los pies Pero miren quien llegó La boda Mira que bonito Vemos a Marillones Vale cabecito Para Chicarquita José Elizabeth Esta yo sin ir a Chico Bailarín La otra es Luces La mano es de Valerio Olímpico Zabazo Vaya ricura Cumbia Que bonito La boda Ale María Purísima Ale María Purísima Cumbia La más de la Coyac Y la con Cachorro Todo Manteco el 2 Chaparito Tío Felipe El camar siempre cabecito ¡Óyalo! Mira que bonito En Chicago los 12 Hermosa Mari Canjeros del Sabor Luisito Larito Jiménez San Diego San Luisitla Y que Para mi penita Tengo a traviesos Toda banda Para la flaquita Y su tóxica La banda Son la Sur Chiquirí Chicos Forever Hermanos Hermanas Vena Y Moacina Rodal La banda Cuatinchan Sabor Oye ricura Oye ricura El pollo El pape Como la ve Como se mueve Sabroso Para los solitarios De bosque San Sebastián Como dicen Los chamacos locos Los volcanes Los panchos jugos Mequeña Chapis La traviesa La banda Otra amiga Zampanino del Amante El pavo Dos simones Compa de Juan Compa de Juan Tamales Sabor Oye que rico piano La banda Cuerda Baja Todos los papes San Don Chucho Con dos chitas Alex La quita Con poncho Y con bicho Mi compa de Rocio Las dores semanas Guapaya De amor Internacionales Dos semanas El famoso Rocio Y por todo el sedor Los menos yoños Las Galicia Para los colores El famoso abuelo Arritmo del taxi Adi famoso llena El famoso chino El famoso de Diego Con la vida Como dice Hermosa Dulcecito Martínez Que guapa Hermosa Dulcecito Martínez Póngase Con dice Palabra Sabor Compadre Juan Como la ve Como se mueve Échale patrona Ahora si trajo sueño Como la ve Como se amaña Esta güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Como la ve Como la ve O dice Palabra Chipetón y dos Estrullo de Gil Pacho Pato Julio Pablito Hermosa Pau Pau La pequeña Como la ve Vaya Lupita Lavada de Camacho Venga de amor De amores Van Daman y Chico Ferrari Venga de venir el chip Hasta Caneo del Norte La famosa Chipipanía De amor El bocalcito bebé Venga de mi bocalcito Ahí está mi niño Mi hermoso bocalcito Bebé Para Juanita Doble S Siempre contigo Hay que moverlos Hermosa Luqui Luna Chilos de Zabaleta Chilos de Zabaleta El Moreno Mario Martínez Bellami Zapavido Z Ángel Lepinilla Malditos Malditos Locos Flores El Tiempo Strase Los Chigos Láser Santos Tomás Chabla Malos Atleta Malos Atleta Malos Atleta Malos Atleta Trupe Simonsita Peluso Cardal El Chema Paquito La Banda Unida Vamos Llegó el Tirulín Va en la cabina Llegó el Tirulín Mi compadre Aponil Llegó a Blase Sonido por siempre Con la banda Desde Caleras Mi compadre Aponil Para Hugo Para el Mudo Llegó el Mudo Ahí está mi compadre Mundo Para el Chichiflín El Chichiflín Alisóbal Julia Acuérdense de la Constancia El Pochones del Cielo Siemme contigo Mundo Mundo Así 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 La Coteca Al Casillo Aquí en Nueva York Vamo dice Como dice Ya la cumbia comenzó Hay que mover Ya vino Pacitos Rojas Ya vino Pacitos Rojas El Pochino De esta rola La güera Salomé Venos de la María Arritmo de esta Ya la güera está bailando Hay que sabroso bailar Todo lo está tirando Mi hermosa Quedra Candita Vita Nirma Esa noche Vamos a ver la vinilla Venga bonito Mi compadre Javi Vale Javi Suenos activos se ven Con la vida Compadre Compadre Juan Como la ven Hermoso Amarillani Su amor Mi compadre Javi Hay el amor Dinulín Amiéntate Dinulín Amiéntate Mueve la cintura No mejor no Dinulín No Dinulín Te vas a matar Dinulín Como hacen las de mentiras Momache Amores Ven amor Ven amor Que bonito A seguir gozando A seguir gozando Carga El senderísimo tropical Pumpa Pumpe tropical Compadre Juan Como la ven Como se mueve Sabroso Esta güera está rojo No Dinulín Como la ven Como se mueve Compadre la cadera La zorra Hasta lo mejor Bien Dinulín Como la ven Tomache Dinulín No Dinulín No No Taviete Dinulín Compadre Juan Como la ven Ahí no va Si señor Te vas a matar 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 Te vas a matar